En el último video discutimos algo del origen e historia de la Septuaginta, que también se conoce como el griego antiguo. Ahora nos conviene mirar unos ejemplos de las diferencias que hallamos entre ella y el texto masorético. Como repaso, es importante recordar que la Septuaginta fue el resultado del trabajo de diferentes personas, en diferentes lugares, para diferentes públicos, con diferentes objetivos, en el transcurso de unos cuatro siglos. Por lo tanto, es una muestra de diferentes estilos de traducción y un tapiz de variedades lingüísticas. Además de estas variaciones de estilo lingüístico y de traducción, también encontramos que los traductores tenían acceso a diferentes manuscritos hebreos que los que nosotros tenemos hoy. Por eso, a veces puede ser difícil distinguir si una diferencia se debe simplemente a la técnica de traducción de un traductor en particular, o si estaba viendo un manuscrito hebreo con algo diferente al que tenemos hoy. Al mismo tiempo, hay muchas diferencias que obviamente son el resultado del estilo de traducción o diferencias entre la forma en que se comunican el griego y el hebreo. En el proceso de traducción surgen elecciones y motivaciones influenciadas por factores más allá del texto original. Esos factores incluyen preferencias en ortografía y puntuación, nivel de educación y expectativas sociales de estilo, claridad y formalidad. Empecemos con algunos ejemplos de cambios causados por restricciones de la gramática. En Levítico 2.16 leemos, es ofrenda encendida para Jehová. Las palabras hebreas y she, la adonai, no tienen un verbo copulativo, es decir, un verbo de ser, como es en español. Pero el griego, tal como el español, necesita un verbo copulativo. Así que agrega la palabra stin y la frase traducida en la septuaginta resulta como carpo ma stin curioi. Es una ofrenda al Señor. Otro ejemplo básico viene de Génesis 2.19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Luego el hebreo tiene, vayave el haadam, que la reina valera 60 traduce como y las trajo a Adam. En hebreo, el verbo trajo no necesita un objeto en la frase, pero en el griego, como en el español, sí necesita un objeto como las. En la frase, las trajo a Adam. Por lo tanto, la septuaginta dice, que significa, y las llevó a Adam. A veces, hay situaciones donde una traducción muy literal sería gramaticalmente posible en griego, pero no suena natural, y el traductor optó por la naturalidad. En Génesis 22.7 leemos lo siguiente en hebreo, En español se traduce como, Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí, hijo mío. Fíjate que el hebreo dice, Padre mío, y hijo mío. Pero el traductor de esta parte de la septuaginta, eligió eliminar mío en ambos casos, no porque era imposible según la gramática griega, sino por cuestiones de estilo y naturalidad. Entonces, el griego antiguo dice, Traducido al español, el griego sería, Y habló Isaac a su padre Abraham, y dijo, Padre, y dijo, ¿qué es, hijo? A veces nos encontramos con ejemplos donde el traductor aparentemente desea agregar más claridad al contexto. En Génesis 27.38 vemos lo siguiente, Y Esaú respondió a su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. Pero, en el griego antiguo, se supone que el traductor agregó un detalle para darle más sentido. La frase, Cuando a Isaac le traspasó el dolor, Esaú dio un grito y lloró. Así que el traductor hace explícito que Isaac se dio cuenta de la imposibilidad de bendecir a su primogénito Esaú, y le causó un dolor que lo traspasó. Los traductores de la Septuaginta también tenían que navegar el desafío de las diferencias entre culturas. En este caso, entre las costumbres de los hebreos que no conocían o entendían los griegos. Por ejemplo, Génesis 24.47 dice, Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Pero parece que la costumbre de llevar anillos en la nariz era algo extraño para los judíos que vivían en Egipto, para quienes se hacía la traducción. Y por lo tanto, el traductor cambió anillos por aretes, y dejó de mencionar la nariz. El griego antiguo dice, Y le puse los aretes y las pulseras alrededor de sus muñecas. Los traductores a veces tomaban la iniciativa de cambiar un pasaje que no parecía ser teológicamente correcto. En varios casos, quitan descripciones de Dios que lo hagan sonar como si fuera un ser humano. La palabra técnica para esto es antropomorfismo. Vamos a ver un ejemplo de Génesis 6.6 que dice en español, Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Así también dice el hebreo original. Pero según el antiguo traductor de la versión griega, Dios no puede cambiar de opinión y mucho menos arrepentirse. Así que eligió traducir lo siguiente, Entonces Dios reflexionó sobre que había hecho al hombre en la tierra y consideró. Luego, en Génesis 2.2, el hebreo dice, Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y luego descansó. El griego antiguo dice que terminó su trabajo al sexto día, y luego descansó. Quizás el traductor estaba tratando de evitar cualquier posible malentendido de que Dios trabajó en el séptimo día, por lo que lo cambió al sexto. En otras ocasiones, observamos que algunas metáforas del hebreo original causaron problemas para los traductores de la septuaginta. Varias veces en Deuteronomio 32, Moisés usa la metáfora de la roca para Dios mismo. Pero parece que esto era difícil para el traductor o su público, y lo cambió por el significado de Dios. Y nada más. También en Éxodo 6.12, vemos que el traductor no quiso traducir la metáfora, Soy incircunciso de labios, y optó por No soy elocuente. Ahora llegamos a los lugares donde la septuaginta probablemente da testimonio de un texto hebreo subyacente que es diferente al texto masorético. En 1 Samuel 13.1, el hebreo del texto masorético es bastante ambiguo y difícil de entender. Dice, En el libro de Josué, encontramos que la septuaginta es 5% más corta que el texto masorético. Pero a la vez, la septuaginta tiene unos versículos que no aparecen en el texto masorético. Por ejemplo, después de Josué 24.31, hay un detalle extenso del entierro de Josué que no viene del texto masorético. Dice, Podría ser que un copista del texto masorético omitió este versículo porque enterrar regalos y armas junto con el cadáver era una costumbre pagana. La posibilidad de que el traductor griego hubiera agregado este versículo es poco probable, dado el contenido teológico. O simplemente podría ser que los traductores de la septuaginta tenían acceso a manuscritos diferentes al texto masorético, pero se perdieron por una causa u otra en la transmisión del texto hebreo. En otros lugares vemos que hay diferencias grandes. Por ejemplo, en Éxodo 35 al 40, el relato del tabernáculo en griego es sustancialmente más corto y está organizado de manera diferente que el texto masorético. También en 1 Samuel 16 al 18, el relato de David y Goliat en griego está condensado en comparación con el texto masorético y excluye grandes secciones de los capítulos 17 y 18. Como resultado, el flujo y los detalles de la trama son obviamente diferentes. Cuando llegamos a Jeremías, encontramos que el griego es aproximadamente un octavo más corto que el texto masorético y sus capítulos están organizados de manera diferente después del capítulo 25. Por ejemplo, el famoso capítulo 31 sobre el nuevo pacto es en realidad el capítulo 38 en el griego. Y el pasaje del renuevo justo que se encuentra en el capítulo 33 está completamente ausente en el griego de la septuaginta. A la vez, es importante destacar que los fragmentos hebreos de Jeremías encontrados en Gumran parecen reflejar algo como esta versión griega más corta y reordenada. Y otra vez vemos que la forma griega de Ezequiel es alrededor de un 5% más corta que el texto masorético e incluye una variedad de otros arreglos. Tales diferencias, que son grandes, no tienen por qué implicar que el griego deba reemplazar al hebreo. Solo que en los siglos posteriores a la autoría de tales libros y antes de la estabilización del texto masorético existían formas de texto alternativas en uso. Sin embargo, hay ocasiones en que las traducciones griegas, que son más antiguas que el manuscrito principal del texto masorético que se usa hoy en día, brindan acceso a una mejor forma del texto a nivel de cláusula o palabra. Por lo tanto, el estudio del Antiguo Testamento griego es valioso para comprender y a veces reconstruir la redacción de la Biblia hebrea. Finalmente, debido a la dinámica de la traducción, los estudiantes del Antiguo Testamento griego pueden obtener una visión de los principios interpretativos judíos, la teología y el mesianismo al estudiar las traducciones griegas, particularmente cuando se desvían del hebreo que conocemos. Las versiones modernas a veces toman lo que dice la Septuaginta como el texto principal que traducen y ponen lo que dice el hebreo del texto masorético en una nota al pie. Aquí en la pantalla puedes ver unos ejemplos. Hay miles de ejemplos más donde la Septuaginta difiere del texto masorético, pero por cuestiones de tiempo no podemos verlos todos. Aún así, pondré en la descripción un enlace donde puedes estudiar la Septuaginta por ti mismo con ayuda en español. Algo más que tal vez te interesa es que podemos ver huellas de la preexistencia de Jesús que sobresalen en lugares de la Septuaginta, donde no salen en el texto hebreo que tenemos hoy en día. Al menos dos lugares en el griego antiguo pueden sugerir que la idea de un libertador mesiánico preexistente se estaba desarrollando dentro del judaísmo. Primero el Salmo 72, 1, alaba al rey y luego el versículo 17 en hebreo dice Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. El griego, sin embargo, traduce la segunda cláusula que su nombre dure antes que el sol. Una característica similar se encuentra en el Salmo 110, 3, donde el hebreo habla del rey en términos crípticos. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. El griego, sin embargo, dice Desde el vientre, antes de la estrella de la mañana, te he engendrado. Lo que puede sugerir la existencia del rey mesiánico antes de la creación. Ahora nos toca mirar la relación entre la Septuaginta y el Nuevo Testamento. Un gran número de citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento siguen, literalmente o casi literalmente, la redacción que se encuentra en la mayoría de las traducciones del griego antiguo. Eso es lógico. Por ejemplo, un pastor de una iglesia de habla coreana suele citar una Biblia coreana en lugar de una portuguesa en un sermón dominical. De la misma manera, es natural que los cristianos de habla griega, tanto de origen judío como gentil, por defecto usarían una Biblia griega. Al mismo tiempo, parece que los autores del Nuevo Testamento a veces usaban la Biblia hebrea y hacían su propia traducción en el momento. Y, en otras ocasiones, citaban un versículo de memoria, sea del hebreo o griego. No muy diferente a lo que ocurre hoy en día si un pastor cita a la Reina Valera 60 de memoria y otro consulta a la Reina Valera actualizada e impresa. Pero, el Antiguo Testamento griego importa porque inevitablemente dio forma al lenguaje del Nuevo Testamento, particularmente en términos de estilo y vocabulario. Aunque la iglesia primitiva usó el texto griego antiguo frecuentemente, también hubieron otras influencias. En la era patrística, vemos que algunos padres ocasionalmente consultaron ediciones griegas posteriores, como las de Aquila, Simaco y Teodosión. El latín antiguo también fue popular en la iglesia occidental en el siglo II, y la traducción al siríaco antiguo se usó ampliamente en la iglesia de Siria de los siglos III y IV. Eso es todo por este video, espero que haya sido útil e informativo. Si fue así, compártelo con otras personas que podrían beneficiarse al saber de dónde vino su Biblia. Hay mucho más que aprender sobre la crítica textual del Antiguo Testamento, así que prepárate para el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!